Estás escuchando el canal de Puro Despecho La mejor música Vengo decidida a sacarte mi vida a tu querer Me queda muy claro que en tus planes ya no está volver Con una esperanza yo seguí aferrada a este amor No me hacía la idea que esto para siempre terminó A solas te esperaba y tú ni una llamada para calmar un poco mi sufrir Cuántas veces te hablaba y en visto me dejabas de rabia y celos me sentía a morir Lo pasado pisado no hay tristezas ni amarguras que me impidan seguir Valgo mucho para estar llorando y humillándome por ti Tu amor ya es pasado, lo pasado pisado Llegó mi momento para ser feliz Sé que tu recuerdo en algún momento buscará hacerme desfallecer Pero mi postura es de mano dura También tengo orgullo de mujer El que no valora lo que tiene ahora Más tarde lo puede lamentar Lo pasado pisado no viste la puerta que la dejé abierta Y que para ti voy a cerrar Lo pasado pisado no hay tristezas ni amarguras que me impidan seguir Valgo mucho para estar llorando y humillándome por ti Tu amor ya es pasado, lo pasado pisado Llegó mi momento para ser feliz Tu amor ya es pasado, lo pasado pisado Llegó mi momento para ser feliz 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 Yo analizando mujeres A no caer con cualquiera Haciendo cuentas alegres Llegó mi momento para ser feliz Contigo y quien lo creyera Que de tan buena familia Tú fueras la oveja negra Con tu mirada engañera Cualquier hombre se equivoca Eres divina por fuera Pero por dentro muy loca Lástima ser tan traviesa Con el que besa tu boca Pero no te asombra Es que yo soy discreto Por el que dirán De la gente no temas Aunque tu pronombre Corra como el viento A nadie diré Quien fue la oveja negra Música Hoy me miras ante el otro Con cara de yo no fui Como si nada supieras Ni conocieras de mí La decisión es muy mía Eso está muy bien así Música Te llamo la oveja negra Por tu manera de ser Música Se te olvidó que yo era De ti el pastor y tu rey Música Y aquí se queda por fuera Música La que no cumple mi ley Música Pero no te asombra Es que yo soy discreto Por el que dirán De la gente no temas Música Aunque tu pronombre Corra como el viento A nadie diré De quien fue la oveja negra Música 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 Tan solo martirio Para que insistir Con lo negativo Música Música Fueron muy bellos Los momentos que vivimos Pero no se Que paso en nuestro camino Música Hoy tu calor Lo siento ya un poco tibio Ya tu pasión Y tu amor Hoy son lo mismo Ya me decidí Ya estoy decidido De dejarte a ti Por muchos motivos No hay felicidad Tan solo martirio Para que insistir Con lo negativo Música Música Yo se que perdí Porque ando herido Y no volveré Ya lo he decidido Recuperaré El tiempo perdido Aunque tu recuerdes Los lleve conmigo Música Fueron muy bellos Los momentos que vivimos Música 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 Yo se que perdí Porque ando herido Porque ando herido Y no volveré Ya lo he decidido Recuperaré Esperaré El tiempo perdido Aunque tu recuerdes Lo lleve conmigo Música Que dura y corta es la vida Hoy como recuerdo Hoy como recuerdo Cuando lo conocía Me entregué en sus brazos Me sentí querida Sin preguntar Sin preguntar De quién era su vida Fue pasando el tiempo Y nuestro amor Crecía Era una noticia Era una noticia Era una noticia Arruinó mi vida Era una noticia Era una llamada Y alguien me decía Tu amor se está muriendo Se le va la vida Música Yo salí a buscarlo Llegué al hospital Donde estaba casi muerto Pero vi a su esposa Que tenía más derecho De estar a su lado Los últimos momentos Le escribí una carta Para despedirme Y me quedé afuera Llorando en silencio Se la entregó el médico Que lo estaba atendiendo En medio de llanto Le pedí el favor Que fuera muy discreto Música Cuantas enseñanzas Me dejó su amor Y de rodillas A Dios pido perdón Por nuestro pecado Por amarnos tanto Fuera de sus leyes Y de sus mandatos Música Yo salí a buscarlo Llegué al hospital Donde estaba casi muerto Música Pero vi a su esposa Que tenía más derecho De estar a su lado De estar a su lado Los últimos momentos Música Le escribí una carta Para despedirme Y me quedé afuera Llorando en silencio Se la entregó el médico Que lo estaba atendiendo En medio de llanto En medio de llanto Le pedí el favor Que fuera muy discreto Música Música Te recibí el corazón Con toda el alma No me arrepiento A pesar de tu traición Al darme cuenta Que eres una tirana Me enamoré Y el destino Me engañó Habiendo tantas mujeres En el mundo Tenías que ser tu Mi única desesperación Música Me diste el corazón Y me lo diste digo Otro amor te engañó Y tú engañaste el mío Porque eres tan tirana Con el que sabe amarte Debías de matarme Para ya olvidarte Música Porque tenías que ser tan tirana Tirana ya no más Mi pobre corazón Ya no te aguanta más Música Música Siempre que hago el intento de olvidarte Oye tirana Oye tirana No lo puedo lograr Siento los mismos deseos De besarte Oye tirana Tú me vas a matar Habiendo tantas mujeres Habiendo tantas mujeres En el mundo Y yo solo contigo Me tenía que encontrar Música Me diste el corazón Y me lo diste digo Otro amor te engañó Y tú engañaste el mío Porque eres tan tirana Con el que sabe amarte Debías de matarme Para ya olvidarte Música Porque tenías que ser tan tirana Tirana ya no más Mi pobre corazón Ya no te aguanta más Música Música Por una mujer bonita Me quieren quitar Me quieren quitar la vida Sin darse en cuenta Que soy El hombre por quien suspira A mi ella también me agrada Y voy a corresponderle Pues no le temo a la muerte Ni aquel que sufre de envidia Las cosas no son del dueño Son de quien las necesita Le voy a entregar mi amor Duélale a quien le duela Si le explica que se rasque Por mi que hagan lo que quieran Música A Luz Marina y Orlando Hernández Que Dios los bendiga Música Si soy el hombre que quiere Quien la idea le va a quitar Su amor nació para mi Como agua de un manantial Música Aquellos que la pretenden Su amor quieren conquistar Brindándole sus dineros Sin siquiera imaginar Que amor que nace del alma Es muy difícil comprar No quiere ya sus dineros Lo que ella quiere es amor Por eso se fija en mi Porque amor tengo a montón Música Me sobran las amenazas Pa mi no tienen valor Pues vienen de gatos viejos Que no casan ni un rato Que creen ser dueños del mundo Y dueños de nada son Dinero de pronto vienen Mas no tienen un amor Que los quiera con el alma Que les brinda su pasión Si es que en verdad Guerra quieres Pues por mi guerra tendrás Por ella riesgo mi vida Por ella ni un paso atrás Música 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 Anda vete Yo no puedo tenerte a la fuerza Música Es temprano Por lo tanto Te puedes ir ya Música Vete entonces A buscar lo que no has encontrado Música Y hazlo pronto Que la puerta la voy a cerrar Música Y si al final Música Del camino Te sientes muy solo Música Ven hacia mi Música Y en la puerta te voy a esperar Música Música Cuando sufras Música No estaré para darte mi mano Música 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 Cuando llores No se quien te vaya a consolar Música Música Tal vez nunca Te haga falta El calor de mis brazos Música Y mis labios Música Nunca más Volverás a besar Música Y si al final Música Música El cansancio te tiene vencido Música Ven hacia mi Música Y en mis brazos Música Y en mis brazos podrás descansar Música Y si al final Música Del camino Te sientes muy solo Música Ven hacia mi Música Y en la puerta Te voy a esperar Música 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 Cuando te perdí Sentí un dolor Sin ti a mi lado No creí que pudiera sobrevivir Pero en las noches que pasé tan preocupado por tu amor Vi tu error Vi tu error Me he sobrepuesto Y ya sin ti aprendí a vivir Volviste a mi Pero da vuelta Que ya no eres bienvenida nunca más Fuiste quien me dio esta herida Y crees que soy un arco iris Que fácil desaparece Te equivocas Ahora sobreviviré Música Vuelvo a vivir Música Sabiendo amar Ya mi suerte cambió Música Puedes contar que para siempre te olvidé Música Ya otro amor Música Salvo mi vida de esa pena que lloré Música Música Y viviré Música Porque otro amor llegó con fuerza para amar Música Y en mi amelo de vivir Tengo mucho que entregarlo has de saber Música Que no haces falta sin ti sobreviviré Música Fue imposible para mi volver a empezar Música Borrando fibras que tu ser dejó en mi corazón Música Y durante mi soledad Sentí lastima de mi que hasta lloré Música Y hoy me avergüenza saber que tanto te amé Música Ya soy feliz Música Y con la suerte que otro amor abrió las puertas a mi ser Música Puedo gritar que viviré Puedo volver a sonreír Si ya tengo quien me quiera Música Que no haces falta por favor vete de mi Música Y viviré Música 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 Basta ya de insistir más Sinceramente me cansé Música No le hayo sentido seguir luchando por tu amor Música Luchando por alguien que mi amor rechaza Música Que solo me brinda desplante sin razón Voy contra la corriente cada día que pasa Música Y así no puedo seguir Pues no quiero engañar un día más a mi corazón Música Basta de insistir no lo haré un día más Me prometo a si mismo no volverte a buscar Hice hasta lo imposible por conquistar tu amor Hice hasta lo imposible por conquistar tu amor Hice hasta lo imposible por conquistar tu amor Pero las barreras en tu territorio No me permitieron entrar Basta de insistir no lo haré un día más Me prometo a si mismo no volverte a buscar Música Hice hasta lo imposible por conquistar tu amor Hice hasta lo imposible por conquistar tu amor Pero las barreras en tu territorio Música No me permitieron entrar Pues me cansé de insistirte Y también de quererte Y también de quererte Música Lamento el tiempo que perdí Tratando de conquistar tu amor Música Fue tiempo que pude a otra persona dedicar Música Yo no entiendo como no pude darme cuenta Música Que mi amor te sobraba y que tenías sin quien pensar Si pudiste llevarme todo el tiempo la corriente Música Sabías que tarde o temprano De tanto insistir me tendría que cansar Música Es un golpe más que me brinda el amor Pero por más fuerte no me podrá vencer Vas a darte cuenta que me sobra valor Vas a darte cuenta que me sobra valor Para renunciar de ti para siempre Lo mismo de tu querer Es un golpe más que me brinda el amor Pero por más fuerte no me podrá vencer Vas a darte cuenta que me sobra valor Para renunciar de ti para siempre Música Lo mismo de tu querer Sigue tu camino libre Que el mío sigo a ver que ofrece Música Música Me subes hasta el cielo y me tratas como a una reina Después con tus insultos Después con tus insultos me vuelves a bajar Me dices que soy tu vida y también que soy tu dueña Pero sé que un día de estos hasta me puedes matar Música Porque si me quieres tanto tienes que maltratarme Música Siempre me menosprecias y eso me causa dolor Música Pero ya estoy decidida y estoy dispuesta a dejarte Música No quiero que un día me mates y tú vayas a una cárcel Música Música Mujeres Mujeres No permitamos que nos maltrate Por miedo y amor no podemos callar Uno puede querer mucho pero tiene que valorarse Música Porque un hombre no es el dueño de tu vida y tu integridad Música Música Yo no entiendo porque hay hombres que maltratan a sus mujeres Descargan toda su rabia y muchas de ellas se mueren Música Por manos de sus amores que le entregan sus placeres Y hoy siento mucha impotencia y eso es lo que más me duele Música Mujeres No permitamos que nos maltrate Música Por miedo y amor no podemos callar Música Uno puede querer mucho pero tiene que valorarse Música Porque un hombre no es el dueño de tu vida y tu integridad Música No solo por unos hijos uno tiene que aguantarse Música Porque las mujeres solas también podemos triunfar Música 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 Por algo me llaman el rey del despecho Música Yo nací para distraer el dolor Música Es que a mi me duele lo que hacen mal hecho Música Desde que un amor me pagó con traición Música Y otra vez de nuevo estoy enamorado Música Pues mi decisión fue cambiar de mujer Música Pero ella empezó a reparar mi pasado Música Y antes de problemas mejor me alejé Música Si otro amor que encontré Música Quiere hacerme tomar todo así tan aprecio Música Música De lo que un día fue Para que recordar Si lo hecho está hecho Música Yo quisiera olvidar Pero no soy capaz De borrar un recuerdo Música Ahora quiero brindar Ya que una vez más Soy el rey del despecho Música 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 A cuantas personas les pasa lo mismo Música Problemas de amores que no han de faltar Música Negar el despecho sería egoísmo Música Música Pues que nunca se han llegado a enamorar Música Si otro amor que encontré Música Quiere hacerme tomar todo así tan aprecio Música 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 De lo que un día fue Música Para que recordar Si lo hecho está hecho Música Música Yo quisiera olvidar Pero no soy capaz De borrar un recuerdo Música Música Ahora quiero brindar Ya que una vez más Soy el rey del despecho Música 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 A mi no me importa Música Si ella tiene su dueño Música 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 Si él mantiene dinero Música Porque yo tengo también Música 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 Si me gusta una mujer Pues me la hace convencer Y no tengo que ver con nadie Música Música Me la llevo en mi coche Pasamos toda la noche Hago lo que él no hace Música Yo le doy lo que quiera Lo que pida ya es de ella Papi si la complace Y me la llevo a beber Si me da la gana Me la llevo a bailar Si me da la gana Me la llevo a un hotel Si me da la gana Y no tengo que ver con ningún HP Hay quienes dicen Diz que yo soy alzado Y no es así Yo soy bien relajado Pero eso si tengan cuidado Si conmigo pelean Pues por las malas Ahí soy HP Y me la llevo a beber Si me da la gana Me la llevo a bailar Si me da la gana Me la llevo a un hotel Si me da la gana Y no tengo que ver con ningún HP Y me la llevo a beber Si me da la gana Me la llevo a bailar Si me da la gana Me la llevo a un hotel Si me da la gana Y no tengo que ver con ningún HP Tengo siete mujeres Pa' calmar mis placeres Me llaman el bellajo Ellas por mi se mueren Y que el mundo se entere Que yo soy es bien macho Me las llevo en mi coche Pasamos toda la noche Hago lo que el no hace Yo les doy lo que quieran Lo que pidan ya es de ella Pa' mi si las complace Si me la llevo a beber Si me da la gana Me la llevo a bailar Si me da la gana Me la llevo a un hotel Si me da la gana Y no tengo que ver con ningún HP Hay quienes dicen Diz que yo soy alzado Y no es así Yo soy bien relajado Pero eso si tengan cuidado Si conmigo pelean Pues por las malas Ahí soy HP Y me la llevo a beber Si me da la gana Me la llevo a bailar Si me da la gana Me la llevo a un hotel Si me da la gana Y no tengo que ver con ningún HP Y me la llevo a beber Si me da la gana Me la llevo a bailar Si me da la gana Me la llevo a un hotel Si me da la gana Y no tengo que ver con ningún HP El día en que me muera dos cosas Me duele dejar Y si en la otra vida Se piensa Las voy a extrañar Porque las quiero Porque las adoro Y porque su amor También fue de verdad Mis amigos con otros Me reemplazarán Y algunos parientes Me olvidarán Y mi amor anhelado Aunque mucho me quiera Al rincón de su cama Otra llegará En cambio mi madre Y mis hijitos Toda su vida Toda su vida me recordará Será mi muerte Su dolor profundo Y de seguro No me olvidará Me hicieron toda Una vida agradable Llenaron mi mundo De felicidad Por eso digo Que cuando me muera Tan solo dos cosas Me duele dejar Música No quiero tocar Sentimientos de nadie Con lo que digo Pero es la verdad Cuando uno está vivo Le hacen la guerra Y cuando uno muere Lo van a llorar Que me den en vida Todo lo que quieran Flores, canciones Y amor de verdad Y si algo merezco Démelo ahora Que después que muera Nada quiero ya En cambio En cambio mi madre Y mis hijitos Toda su vida Me recordará Será mi muerte Su dolor profundo Y de seguro No me olvidará Me hicieron toda Una vida agradable Llenaron Llenaron mi mundo De felicidad Por eso digo Que cuando me muera Tan solo dos cosas Me duele dejar Estás escuchando El canal de Puro Despecho La mejor música La mejor música La mejor música El día en que yo me muera El día en que yo me muera De tristeza Que haga un silencio bonito Que en la caja de madera Yo pueda dormir tranquilo Aquellos que me querían Miraran con desconsuelo Mi pálida es cristalina Mi pálida es cristalina Y mi cuerpo frío e incierto Yo encabezaré la fila Camino pal cementerio Y cuando llegue al momento En que la tierra me trague Yo sentiré los lamentos Tierra y flores en mi carne Y hasta gritaré en silencio Cuando empiecen A dejarme Empezarme Empezarme Tiempo Y yo a entrar en el olvido Quizás una flor y un rezo De un familiar o un amigo Yo sé que un día mi recuerdo No traerá calor No traerá calor ni frío Al fin y al cabo la vida Es camino hacia la muerte Todo aquel que la transita Así vaya lentamente Seguro que la termina Y al final Dios y su suerte Y cuando llegue al momento En que la tierra me trague Yo sentiré los lamentos Tierra y flores en mi carne Y hasta gritaré en silencio Cuando empiecen a dejarme ¡Gracias! Soy un capo moderno y sepan que En donde quiera yo soy muy peligroso Soy como el tigre que a la presa no perdona Y mucho menos si el bocado está sabroso La vida me la rifo enfrentándome con las leyes Y aunque me han capturado guardado he durado poco Me desmuero en mi ley pero cuando me dé la gana Por ahora háganse a un lado que estoy tras de algo valioso Soy un capo moderno a mucho orgullo En donde quiera yo soy el mismito diablo Cuando le pongo el ojo a una morena me la llevo Con ella desaparezco y les juro que no soy magro Con ella desaparezco y les juro que no soy magro No quisiera causarle mal a nadie Pero que hacemos si dos lo quieren todo De la torta nos reparten más que migajas Con el que alcanza y el que no a chifarse el codo Yo al observar todo esto pues no encontré otra salida Que organizar mi banda y competirles a mi modo Con ellos me deslizo como pampas me los juro Lo bueno y mal parqueado en mis garras me lo acomodo Me da lo mismo que por mi hayan recompensas O que la prensa hable tan mal de mi talento Si no hay trabajo compa y díganme de que uno vive Que se ofende al que quiera pero de hambre no me muero Si a una mujer ves bebiendo No le atormentes la vida Déjala que llore y tome Porque lo que quiere es curar una herida Si una mujer entra a un bar No es porque busque marido Es porque quiere olvidar Con el trago al ingrato Que el pecho le ha herido Si una mujer ves bebiendo No la creas poca cosa Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas El despecho en las mujeres Todo el mundo lo critica Pero aunque sufren y lloran Por alguien que las traiciona Levantan las copas Y por la vida brindan Si una mujer entra a un bar No es porque busque marido Es porque quiere olvidar Con el trago al ingrato Que el pecho le ha herido Si una mujer ves bebiendo No la creas poca cosa Es que tenemos derecho Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas Música 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 Porque me martirice la vida por ti Quise lo que pude pero tu eres indomable Quise ser el domador de tus caprichos y pasiones Mientras tu Abusabas de mis sentimientos por la calle De cuando acá te sentiste tan mía y a la vez tan libre Si nunca pude llenar el vacío de tu amor salvaje De cuando acá quieres seguir haciendo mi vida imposible Pues ya no más porque hasta aquí llegó el amor con la indomable Música Música Quise Haber sido solamente el amor de tu vida Música Y tú Por insoportable nunca lo tomaste en serio Música Sufriendo Música Por este amor que ya no te sirve de remedio Música Si nunca pude llenar el vacío de tu amor salvaje Música Si crees que voy a beber o a pelear por tu amor Música Te equivocaste Te equivocaste Yo por amor no me rebajo Muriendo por despecho no me han visto en las cantinas Gracias a Dios el amor siempre me ha sobrado Eso si quien me la juega como sea me las paga Y pa' que muerda sepa que ya te conseguí reemplazo No faltaba más verme peleando por amor Cuando a mi alrededor es lo que tengo al escoger Música Rebajar mi orgullo es algo que no haré por nadie Que en el amor me hace ganar y de igual modo se perder Por otro amor hoy me abandonas que te vaya bonito Muy pronto me hará olvidar de quien ya me empezó a querer No me verás, no me verás Peleando por ti No me verás, no me verás Bebiendo por ti No me verás, no me verás Llorando por ti No me verás, no me verás En las cantinas por ti Tengo el amor a mis pies y me sobra por doquier Si me cambiaste Créeme que me importa muy poco Tengo un corazón duro que no lo asusta el mal tiempo Y las heridas las cura muy a su modo No le ruego amor a nadie ni por despecho me pierdo Por amor no me rebajo, valgo mucho y eso es todo No faltaba más verme peleando por amor Cuando a mi alrededor es lo que tengo al escoger Rebajar mi orgullo es algo que no haré por nadie Que en el amor me hace ganar y de igual modo se perder Por otro amor hoy me abandonas que te vaya bonito Muy pronto me hará olvidarte quien ya me empezó a querer Nunca he peleado por amor Menos lo haré por ti si hoy me bebo un trago aquí No creas que es por ti no me rebajo por amor Y menos por ti no me verán, no me verán En las cantinas por ti No creas que es por ti no me verán, 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 no me verán Me hace falta tu calor, y el frío me está matando Es que no tengo tu amor, sin ti me estoy congelando ¿Cómo no vas a entender, la causa de mi tormento? Que de perder tu querer, me muero de sentimiento Me haces tanta falta corazón, que sentí hasta mi pesta perdida Si volvieras te juro que yo, te amaré como a nadie en la vida Regresa corazón mío, es tanto el afán de verte Que estoy muriendo de frío, y las ganas de tenerte Mira que en mi noche oscura, tu ausencia me está matando Quítame ya esta tortura Que conmigo está acabando Música Yo para qué quiero amor, si es que no ha de ser contigo Sé que muerto en vida estoy, si no te quedas conmigo Si te alejas más de mí, siento que pierdo la calma Y sin saber más de ti, estoy que me arranco el alma Me haces tanta falta corazón, que sentí hasta mi pesta perdida Si volvieras te juro que yo, te amaré como a nadie en la vida Regresa corazón mío, es tanto el afán de verte Que estoy muriendo de frío, y las ganas de tenerte Mira que en mi noche oscura, tu ausencia me está matando Quítame ya esta tortura Que conmigo está acabando No me compares con tu amante Jamás compares mis besos con los de ella Jamás compares mi cuerpo con aquella Que está dispuesta, que está dispuesta a dañar nuestro hogar Se te olvidaron tantos años Que en las buenas y en las malas hay estado Soportando desengañas, solamente por estar siempre a tu lado A mí me respetas, ya no me confundas Con una cualquiera de las calles que solo ofrece curvas Falso mujeriego, mi amor, mi lealtad De nada te sirvieron, ya te comportas como un perro callejero Mis hijos no merecen enterarse Sé que tienes un amante, que en mi cama solo hay frío y desamor De tu parte Dices que la rutina acabó con todo Y que ahora es tarde Sacas mil pretextos porque hace tiempo Tienes un amante, que en las malas hay frío y desamor A mí me respetas, ya no me confundas Con una cualquiera de las calles que solo ofrece curvas Falso mujeriego, mi amor, mi lealtad Falso mujeriego, mi amor, mi lealtad De nada te sirvieron, ya te comportas como un perro callejero A mí me respetas A mí me respetas, ya no me confundas A mí me respetas, ya no me confundas Con una cualquiera de las calles que solo ofrece curvas Falso mujeriego, mi amor, mi lealtad De nada te sirvieron, ya te comportas como un perro callejero